Hola chicos y chicas de YouTube, estamos acá con un nuevo video para el canal Y en este caso vamos a jugar Clubs Ninja Que se trata de un juego de un ninja que tiene que encontrarse con su madre Y es un ninja que tiene que aprender movimientos Debo crear movimientos niños usando elementos de entrenamiento como se hace un vestido Que es la rapida Ok, ¿y qué es ahí abajo? ¿Qué es esto? Un volumen de corazón ¿Qué es esto? ¿Por qué haces eso? Sin mi permiso Ya ven, entrenar Like por gran lanzamiento de sandía Ay, este, este, ninja Yo caí Y en uno Ven acá, Carlos, espérate No me atrope No me atrope No me atrope Toma tu otro globo 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 Ok, vamos a mirarlo mal. Como dice... What's it? Oh, ahí ya. Sí, sí. No sé qué. Ok. Ya van acá. Hay que hacer esto. Y tornado. Más. Glow. Ay, Nico. No te muevas tanto. Ahí está. Te olíe. Viene acá. Te olíe. Voy por buena foto. Oye, niño. Ay, ¿por qué apete ahí? Ya cae, niño. Vamos a entrenar. Vamos a ver qué. Vamos a tener a ninja. Súbete. Lo hay por precisión. Mira. Mira. ¿Por qué no toma bien la foto? Acá. Después, después de mucho tiempo que el niño no llegaba ahí. Y por fin llegó. Ya, tres. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a... A ver. Ok, bien. A ver. Nos vamos a entrenar. Muy bien. Muy bien. Para algo te entrenamos. Más atento. Ok, esta niña nunca lo verá hacer. ¿Saben qué lo vamos a dejar aquí? Con esta niña no se puede. Gracias por el video. Chao, chao.